Vamos a bailar ese número que nos dice algo del grupo Super D Vamos a bailar la cumbia morena esta noche grupo Super D Vamos a bailar esta noche para Mitali te amo con todo mi corazón con todo mi corazón Vamos a bailar la cumbia morena y mueve muy bien, mueve las caderas Baila la cumbia morena y mueve muy bien, mueve las caderas Baila la cumbia morena y mueve muy bien, mueve las caderas Baila la cumbia morena y mueve muy bien, mueve las caderas Baila la cumbia morena y mueve muy bien, mueve las caderas Baila la cumbia morena y mueve muy bien, mueve las caderas Baila la cumbia morena y mueve la cumbia morena y mueve muy bien, mueve las caderas Baila la cumbia morena y mueve muy bien, mueve a mas Saludos para John y su hermano el Casper, ahí el barrio San Luis Cosi, toda la gente del barrio del Tepito Axomba, vámonos, saludos para Pilemonte Juan, esta noche hasta San Rafael Toma, vámonos, muy bien, muy bien las caderas, baila la cumbia, la cumbia morena y mueve, muy bien, muy bien las caderas, baila la cumbia, la cumbia morena y mueve, muy bien, muy bien las caderas. ¡Gosa, goza! Baila la cumbia, la cumbia morena y mueve, muy bien las caderas, baila la cumbia, la cumbia morena y mueve, muy bien las caderas. ¡Esta es la cumbia! ¡Los huevos del grupo! ¡Super B! ¡Gosa es la cumbia! ¡Oh, bien! ¡La, la, la, la! ¡Gosa es la cumbia! ¡Vámonos, reciben! ¡Vámonos, reciben! ¿Y un saludo para quién? ¡Para quién? ¡El güero mix! Baila la cumbia, la cumbia morena y mueve muy bien, muy bien las caderas Baila la cumbia, la cumbia morena y mueve muy bien, muy bien las caderas Baila la cumbia, la cumbia morena y mueve muy bien, muy bien las caderas Baila la cumbia, la cumbia morena y mueve muy bien, muy bien las caderas Baila la cumbia, la cumbia morena y mueve muy bien, muy bien las caderas Baila la cumbia, la cumbia morena y mueve muy bien, muy bien las caderas Baila la cumbia, la cumbia morena y mueve muy bien, muy bien las caderas Baila la cumbia, la cumbia morena y mueve muy bien, muy bien las caderas Baila la cumbia, la cumbia morena y mueve muy bien, muy bien las caderas Baila la cumbia, la cumbia morena y mueve muy bien las caderas Baila la cumbia, la cumbia morena y mueve muy bien las caderas Se va Se va Se mueve Lo nuevo del grupo Super T